4 para por favor la 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 Aaaaahhhhhh Cuando se vuelve a la vuelta, voy a ir a la vuelta Y ya se va a la vuelta Aaaaahhhhhh ¿Vale? ¿Vale? ¡Ahahhh! ¡Ah! Aaaaaahhhhhh No, no hay pocas nada de eso abriendo. ¿Qué es el niño? ¿Qué es lo que tiene? Se dice que le ponga este coche, que lo ponga ahí abajo la ropa, la barriga. Eso pensé yo, que le ponga todo ese. Y que después le ponga otro azul por arriba. No sé qué es eso que ella dice. ¿Le ponen otro coche para que no se ensucie así? Pero de estos que se entiende ahí. Sí. Porque estos son más anchos, porque estos son estrechos. Por camisita, si tiene ancha. Él tiene camisita, pero de manga. ¿Qué le vamos a preparar? ¿Qué le vamos a preparar? Sí, lo preparamos. Ya, papi, ya. Ya, papito, mira qué mornero. Qué mornito el bebé. Qué mornito el bebé de mamá. Mira, mira aquí. ¿Qué le vamos a preparar? ¿Qué le vamos a preparar? ¿Qué le vamos a preparar? Ok, vamos a preparar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.